262 establecimientos de rumba de los 875 afiliados a sobares no tienen salidas de emergencia. Pero digamos que puede ser un punto a favor, los aforos al ser tan pequeños, estamos hablando de bares de menos de 120 personas, realmente no necesitarían, bien sea por una activación de ese plan de contingencia, pues una salida de emergencia extra. Entonces ahí es donde tenemos un cuello de botella, serían las salidas de emergencia. Sin embargo, asegura que difícilmente en Bogotá se puede presentar una tragedia de proporciones similares a la de Brasil. Son muy pocos los establecimientos, no creo que superen los 20 establecimientos en Bogotá que tengan aforos superiores a 1.200 personas. Incrementarán los controles para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas a la hora de presentar espectáculos. El uso de la pirotecnia, bien sea fría o caliente, está totalmente prohibida. Que eso es, junto con los materiales de insonorización, una mezcla letal de lo que sucedió en el caso de Brasil y de lo que sucedió en el caso de Buenos Aires. En el marco del plan Rumba Segura implementado por Asobares y la Administración Distrital, los ciudadanos pueden contar con la red amarilla, que le permite pedir al usuario el taxi vía datáfono, además con el servicio de Mermédica y otros dispositivos para garantizar el regreso seguro a casa. ¡Gracias!